En la continuidad de la información nos trasladamos a la localidad de Videla. ¿Por qué? Porque ya están pensando en la realización de la 16ª edición de la fiesta provincial de la Expo Arte Videla, Feria de Artesanos. Todo programado para la jornada del día sábado 12 de octubre y domingo 13 de octubre en la misma localidad. Contarle, por ejemplo, que en la jornada del día sábado todo estaría comenzando a partir de las 21 y 30 horas. Donde, por ejemplo, va a estar la presencia de Gimnasio Zeus, Elección de la Reina, Los Baguales, Miguel Figueroa y Amanecer Campero. Cuarteto Imperial, Somos los Piratas y Sonora Bonita. Para la jornada del día domingo 13 de octubre, a partir de las 16 horas, estaría como siempre la disposición de diversión para los niños. Sale Partuz y también así Lumila, Hugo Níquel, Banda Leonard, El Gringo, el humorista, claro, Catunga y grupos folclores. La entrada es totalmente libre y gratuita. Organiza e invita a la comuna de Videla, donde, por ejemplo, también habrá servicio de UFED y comidas al paso. A cargo, claro, de las instituciones de la misma localidad. 12 y 13 de octubre del año 2019, en el predio del ex ferrocarril 16ª edición de la fiesta provincial de Expo Arte Videla.